El conflicto del transporte escolar está lejos de ser solucionado. Hoy le pedimos al consejero, al señor Víctor Marín, que no se olvide de las familias del Colegio de Educación Especial Cristo de la Misericordia, que más de dos meses después siguen sin transporte escolar. Aquí faltan cuatro rutas, hay más de 60 alumnos afectados y más de 20 no han podido ni siquiera comenzar el curso y no están recibiendo las terapias ni la formación a las que tienen derecho y que tanto necesitan. Hoy nos hemos reunido también con familias de la Aljorra y de la Albujón y vamos a apoyar todas las movilizaciones de la comunidad educativa para que este conflicto se resuelva de una vez. Y a medio plazo no vemos otra solución que reivindicar que este servicio sea un servicio público, que el servicio de transporte escolar sea público para garantizar de una vez que no queda en manos de ninguna empresa privada ni de ningún consejero irresponsable.